El Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castellamancha, José Luis Escudero, compareció en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno. Escudero indicó que se aprobó en Consejo de Gobierno declarar dos proyectos prioritarios que llevarán fibra a 314 municipios de Cuenca y Guadalajara que movilizarán 16,2 millones de euros y que cuentan con un plazo de ejecución hasta finalizar 2024. Aprobamos la declaración de dos proyectos prioritarios en materia de telecomunicaciones que van a permitir extender, llevar la fibra óptica a 314 municipios de las provincias de Guadalajara y de Cuenca con una inversión de 16,2 millones de euros a través de una operadora de telecomunicaciones y que va a beneficiar a 15.784 personas. El plazo de ejecución de estos proyectos prioritarios de los dos en las provincias de Cuenca y de Guadalajara va a ser antes de finalizar el año 2024. Además, Escudero indicó que se dio cuenta al Consejo de Gobierno de la licitación de vehículos para el cuerpo de agentes medioambientales. En concreto, serán 3 millones de euros para 52 vehículos. El segundo asunto que aprobábamos ayer en Consejo de Gobierno es la licitación con una inversión de 3 millones de euros de la adquisición de vehículos para el cuerpo regional de agentes medioambientales. Es un cuerpo regional de agentes medioambientales que hace una extraordinaria labor en la custodia del medio natural y que requiere de medios técnicos para poder desempeñar su trabajo. Así que, como digo, a través de esta licitación de 3 millones de euros vamos a poder adquirir más de 52 vehículos. Gracias.